Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, sino que viva, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales, sean bienvenidos a esta celebración eucarística y vamos a ofrecer nuestras oraciones por todas las personas que están en este momento en sus hogares, en nuestra ciudad, en nuestros países. Para que esta misa sea de efectos abundantes, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y escuchemos atentos la Palabra de Dios. Del Libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y le dijo, Aquí estoy. Este es el pacto que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco un pacto perpetuo, para ser el Dios tuyo y el de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, por lo que a ti toca, tú y tus descendientes guardarán mi pacto de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen el Señor, que es nuestro Dios, y gobierna la tierra, sus secretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hicieran. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. ¿Y tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y yo soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Siéntense en sus hogares. Bien, 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 bien. Queridos hermanos, hoy en esta tarde nos alegramos por todos ustedes que están conectados. Que estamos, disculpen, estamos aquí pidiendo por todas las personas que están en nuestra parroquia. Los servidores, a nuestros queridos líderes también. Bien, todas las personas que nos están sintonizando en este día. Pues, estamos viendo la figura de Abraham y la figura de Cristo en nuestras lecturas. Abraham es aquel que recibe las grandes promesas de ser el padre de una gran multitud de un gran pueblo. Y el Señor nos recuerda el día de hoy también que así como Abraham recibe beneficios y ha recibido beneficios, nosotros también lo vamos a hacer. La gran incógnita es, ¿seremos fieles como Abraham? ¿Seremos personas firmes en medio de las pruebas? ¿Haremos lo que es justo? El día de hoy, pues, vemos que la figura de Abraham es recurrente en la conciencia de los judíos que produce orgullo. Nosotros somos sus descendientes, somos de ese estirpe, merecemos, lo debemos de recibir porque somos descendientes. Y Jesús le dice que, pues, ellos son unos mentirosos. Porque si fueran descendientes y seguidores de Abraham, pues, necesitan vivir de acuerdo con la palabra, de acuerdo con lo que es, pues, dicho en la ley. Y lamentablemente Jesús, pues, le está poniendo a ellos una, un enunciado tan difícil que es que aquel que le cree no morirá para siempre. Y es allí donde la idea de la mortalidad y mortalidad en ellos no encuentra todavía ni siquiera una cabida. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, entre los mismos judíos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Era una de las tantas doctrinas, temas que provocaban mucha discusión. Pero Jesús viene y habla de Abraham como si fuera alguien que él lo ha visto. Que ha visto a Abraham al Señor y que el Señor promueve esta alegría de Abraham por el simple hecho de que Abraham lo pudo conocer. Y para los judíos es una, es un insulto tan grande decir que un ser humano joven puede incluso no solamente ver a Abraham, sino decir que él es más que Abraham. Sobre todo en ese tiempo donde pues Jesús ya estaba bajo la mira de los líderes judíos que ya estaban buscando una oportunidad para matarlo. Acusándolo de muchas cosas en el día de hoy, por ejemplo, de que está pues endemoniado porque está diciendo estas barbaridades en la, en la, en el pensamiento de ellos. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra nos invita a nosotros a meditar en si nosotros hemos asumido no solamente el, la identidad, sino también este, hemos creído en esas promesas. Los judíos se creían merecedores. ¿Por qué? Porque simplemente somos descendientes del pueblo. Eso es más que suficiente. Es allí donde el Señor le está pidiendo a ellos que creer en él. Y pues no es solamente nada más de decir soy católico, fui bautizado y necesito merecer lo que pues el Señor me prometió, vida eterna. Sí, pero el bautizo se vive. El bautizo se hace patente todos los días. No se quita, no te puedes desbautizar. Pero no es nada más de decir ya me echaron el agua encima, ya soy salvo. Sí, pero necesitas vivir de acuerdo al Espíritu que te va a ayudar a proclamar a Jesús como el Señor. Por eso, el día de hoy, pues si nosotros queremos ser como Abraham que recibe esas promesas, tenemos que estar en sintonía, otra vez, esta palabra muy recurrente que uso es con él. Porque no es nada más de como están ahorita las personas, dame mi parte, dame mi ayuda, como ahorita mucha gente ya está buscando cómo buscar ayuda para sus negocios, ayuda para sus salarios, los que tienen papeles. Y los que no lo tienen, ¿qué pasó con ellos? Entonces, a veces el label, a veces las asunciones, porque yo soy perteneciente a o porque recibí esto, porque tengo derecho, puede crear en medio de la sociedad situaciones de orgullo, de injusticia. No estoy diciendo que sea justo o injusto. Lo que estoy diciendo es que a veces entre nosotros, en la sociedad, en medio del quehacer diario, a veces clamamos derechos, a veces por tener esos derechos, hacemos a las otras personas menos. ¿Sí? Cuando Dios nos ama a todos. Por eso es importante, queridos hermanos, que no solamente usemos la parte de mi título como papá, como mamá, como hijo mayor, sino también como el saber que si tienes un cargo, si tienes una autoridad, si tienes algún recurso para poder hacer o más o poder tener, no digo control, mayor, pero mayor fuerza de alcance, no usar eso como un arma, como un método para tener a los otros subyugados o para incluso crear en nosotros falsos sentidos de sentirte más. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar, queridos hermanos, que el Señor vigila por todos, nos cuida a todos y estar pendiente de la necesidad del rico, del pobre, del que tiene papeles, del que no tiene papeles, porque todos recibieron esas mismas promesas del bautizo y todas estas personas también necesitan, merecen tener los beneficios de su trabajo y también la ayuda de personas o de instituciones para solventar lo que es necesario, especialmente en estos tiempos. Por eso les pido, queridos hermanos, que si tú eres afortunado de tener la fe, Dios te bendiga, contagia esa fe. ¿Sí? Entonces, hay que alegrarnos como Abraham de estar en el Señor, pero también no ser como los fariseos, ser como los líderes judíos, que porque yo tengo esto, me voy a creer más, me siento con un orgullo que no debe de ser, sino más bien verlo como una responsabilidad, como un don, como una dicha. Y traduciendo esto a lo que estamos viviendo, yo les diría, queridos hermanos, que nos sintonizan, que nos ven, que tenemos que buscar formas. Este, ya hay tres personas que todavía tengo que resolver algo que solicitaron aquí en San Vicente, solamente que, pues, ahorita tiene preferencia las personas que viven en la calle. ¿Sí? Entonces, estamos gestionando para que se hagan las cosas bien, como se debe. Y todos tenemos necesidades, queridos hermanos, solamente yo les pido un poquito de, pues, de paciencia a ustedes en sus hogares, pero también los que puedan. ¿Sí? Este, no les digo no acaparen, pero, este, sean justos. Y apoyemos a los que no pueden, en verdad. Ahorita hay personas que, pues, ya están un poquito preocupadas. ¿Sí? Muchos, muchos cientos de miles de empleos, casi un millón, y demás cosas están sucediendo de que personas están siendo descansadas. Entonces, todavía estamos hoy a segundo de abril. Falta llegar hasta el 30 de abril y a ver, ojalá que esta situación se arregle. Pero, mientras tanto, en las carencias que tenemos, yo les pido a ustedes que vayamos viendo y cuidando también la necesidad del hermano. De, el, que si usted tiene la dicha de tener documentos, pues, aplique, diga lo que es, no mienta, por favor, este, diga las cosas como son. Y si usted no aplica, bueno, checar qué es lo que está pasando en los condados, en el estado, porque algo puede haber. Entonces, por favor, yo también les pido que si ustedes saben de alguna ayuda, de algún beneficio que se les puede dar a las personas que, pues, a lo mejor no, no están totalmente regularizadas, este, les hagan saber. ¿Sí? Porque, vaya, ocurren tantas cosas. No le voy a avisar a la gente a esto o lo otro. ¿Por qué? Porque quisiera que alguien más lo agarrara. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esos egoísmos y, pues, apoyarnos y recordar siempre que el Señor escucha el clamor del pobre. Escucha el clamor, la necesidad y el dolor de todas las personas. Cualquiera que sea su, su raza, su condición social, su condición migratoria, este, no hay que alterar lo que ahorita con trabajo está acomodado. En buscar esto de las ayudas y también, pues, entre nosotros, los discípulos de Cristo, tratar de, pues, apoyarnos en la fe, pero también con algunos gestos. Que el Señor nos ayude a seguir disfrutando, a seguir esperando estas promesas, sobre todo ahora en esta Pascua que vamos a celebrar en cada hogar. El Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie. Queridos hermanos, pedimos al Señor por todas las necesidades del mundo entero. Pedimos al Señor por todos los líderes del mundo, por todos los líderes federales, locales, todas las personas que hacen decisiones en instituciones, que ellos puedan tener la sabiduría para ejercer su autoridad, su dirección en medio de estas etapas tan difíciles. Entonces, que el Señor les otorgue la certidumbre, les otorgue la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Oremos al Señor. Oramos al Señor por todas las personas que sirven aún en estos días, por todos los campos de servicio médico, de seguridad alimentaria, todas las partes de la sociedad que aún siguen funcionando. Oramos al Señor por todos nuestros servidores, por todos nuestros servidores, para que el Señor los proteja a todos ellos. Oremos al Señor. Pedimos también al Señor por los más débiles, por los que tienen desventaja, para que el Señor les auxilie por medio de hermanos comprometidos con la justicia social. Oremos al Señor. Pedimos al Señor por todos nuestros enfermos, aquí y en nuestros países, para que el Señor les fortalezca. Oremos al Señor. Por sus oraciones personales. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre bueno, encomendamos nuestras oraciones con la fiel convicción de que tú le darás una atención de acuerdo a tu voluntad. Permítenos creer más y esperar en tus promesas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Si el grano, de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concedenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Alexander, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, y te pedimos por la salud de tu hija Adriana de la Cruz, y también por su familia. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por José Luis Lozano, Efigenia Ayala Zavala, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Por Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, unidos en familia, y si lo podemos hacer de una manera segura, fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre, siempre, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, y de una manera segura, claro, vamos a darnos unos a los otros, un saludo, de paz, tense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, invitadas, al banquete, del Señor. Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para ser. Ahora les invito, queridos hermanos, a tomar asiento, a que cierren sus ojos, y estén en una oración, muy personal con el Señor. Hagamos una comunión espiritual, que el Señor, nos cubra, con su santo amor, que el Señor, nos inspire, nos llene, de su amor, de su paz. Hagamos oración, y pidámosle a Él, nuestras necesidades, y que se quede siempre, en el seno, de nuestras familias. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Alimentados con estos dones de salvación Suplicamos, Señor, tu misericordia Para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal Nos haga partícipes de la vida eterna Por Jesucristo, nuestro Señor Bien, este, de manera breve El próximo domingo es Domingo de Ramos, ya Es la Semana Santa Ya ustedes tienen la casa casi impecable Yo creo que una de las cosas que les he dicho Es que no echen tanto la concha O sea, no, pero que no echen tanto la flojera Sí, entonces, este, despertarse después de las nueve de la mañana Ya es como que mucho, sí Y acostarse más de las once o media noche Y como que eso genera depresión Ok, entonces, este, aguas No se vayan a convertir, este, en tecolotes Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay que aprovechar los días Primero Entonces, esta semana Ustedes le echan ganas a la casa Porque el Domingo de Ramos Vamos a, este, a celebrarlo En español Voy a hablar de hablar en español A las diez de la mañana A las diez de la mañana Por unos minutos nada más Este, vamos a estar en el parking De aquí Dando las palmas Bueno, van a recogerlas En unas, este, mesas De una manera segura Nada más la agarran Y vámonos Este, sanitizer Y vámonos Entonces, porque hay que Estamos con las palmas Con una necesidad De llevarlos también Como un signo de unidad Entonces, por favor A las nueve cuarenta y cinco Rum, 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 rum Porque no voy a estar afuera Todo el rato Ni tampoco el padre Charles Unos veinte minutos Como el drive-thru Vengo, me bajo Agarro mi palma Y me voy Entonces, también ese día Los que quieran hacer La bendición de sus velas Este, les decía que Les voy a poner Las instrucciones El día de mañana Cómo va a ser La, este La, eh Vela El sirio pascual Que va a estar En sus hogares Y, este Las vamos a bendecir ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer El día domingo Si ustedes ya tienen Una vela como esta O una vela así como esta Sin vaso Que es la mejor opción Este, vamos a hacer La cruz El dos mil veinte El alfa y el omega Y, este Y le vamos a adornar Pero, si la quieren Ya bendecir También Pues, el domingo De Ramos Nada más llegan Enseñan la vela Le doy la bendición Nada más con la mano El agua bendita Y vámonos El que sigue Entonces, es lo que vamos a hacer Ahora Este El día A jueves santo Todos los días Lunes, martes, miércoles santo A las siete Hay misa Es semana santa Obviamente Sus series Sus novelas O sea Segundo, tercero Cuarto, quinto Término Cuate Entonces No vayan a salir Con la batea de baba De que Ah, luego veo la misa El objetivo Les dije ayer De live streaming Es live O estar en el momento ¿Sí? No es un video de gatos No es un video de De cosas que vas a dar Ah, lo veo después ¿No? Ese es el sentido De estar en comunión En el momento ¿Sí? Entonces, es a las siete De la misa Y vamos a tener Una pequeña clasecita Todavía estoy repensando Si el día lunes Vamos a estar con las parejas O les vamos a hablar Del jueves santo Este, si el martes Vamos, en vez de estar Con las Con el arcia El tema de confirmación Vamos a hablar Del viernes santo No sé, todavía Pero sí va a haber clases Después de la misa Y el miércoles Pues hablar de la vigilia Pascual Lo que es la Pascua O estar en el tema Bíblico Ya lo estoy pensando Pero la misa Es a las siete Y a las ocho Inicia la clase El día De hoy Este, obviamente A las ocho Nos volvemos a ver Todos los servidores Principalmente Servidores Líderes Y los que quieran Acompañarnos también Que bueno Este, también son bienvenidos Vamos a seguir hablando Del tema de la iglesia Y hablar Más que nada De los avisos De todo lo que vamos a hacer Para la semana mayor El jueves santo Vamos Este, a Hacer lo siguiente Ustedes se van a lavar Los pies entre ustedes Entonces Vayan Poniendo sus uñas Bonitas Sus pies Aunque sea Con Va por uno No sé Pero Tengan sus pies bonitos Se van a lavar los pies Los unos a los otros Entonces Este Van a Tener Una forma Ya les voy a decir Por eso no se pierdan Las misas a las siete Todos los días Excepto el sábado ¿Sí? Y el domingo Es a las diez A las A mediodía Este Pero estamos Evangelizando Mañana hay una misa A las siete Vamos a dar más detalles Entonces Este Pues Yo creo que es importante Hacer la semana santa Santa Entonces El jueves santo Vamos a estar Haciendo eso Y Terminando La misa Del jueves santo Nosotros Va a ser A las ocho Va a cambiar Es a las ocho De la noche El jueves santo Vamos a terminar Alrededor de las Nueve Más o menos Este Nueve y cuarto Pero Alrededor de las diez De la noche Como Yo les decía La gente se desvela Viendo la serie Hasta se termina Con la tableta Maviando Aquí Este día Nos vamos a desvelar Un poquito A las diez De diez a once Vamos a tener Un momento de adoración Con el santísimo Sacramento Aquí Entonces Van a tener Un tiempecito Para comer algo En lo que termina La misa Pero a las diez De la noche El jueves santo Vamos a tener La adoración Al santísimo Sacramento De allí Viernes santo Vamos a tener Tres horarios Tres cosas A tres diferentes Tiempos A las Doce del día A mediodía Vamos a tener La liturgia De la palabra ¿Sí? Que es La lectura De la pasión Y va a incluir También La adoración A la santa cruz Lo que ustedes Van a hacer En el hogar Es antes De que llegue El mediodía Ustedes ya Cubrieron Sus imágenes No sé No sé Con algo Una sábana Que se yo Pero lo vamos a hacer Como si fuera En la iglesia En sus casas Van a cubrir Todas sus imágenes El día Jueves Perdón El día Viernes De la mañanita ¿Sí? Entonces a las Doce Es la liturgia De la pasión Y vamos a hacer La adoración De la santa cruz En nuestro hogar Por lo tanto Ustedes van a buscar Un crucifijo Bonito Limpiecito Si lo pueden Despegar Está bien Si no No se apuren Pero tener una cruz Es la adoración De la cruz Y yo les vamos Aquí en la liturgia Lo vamos a hacer Me van a ir siguiendo Por favor Entonces Todos esos oficios Carguen bien el celular No vayan a estar Viendo el celular Con media batería Por favor Este Y A las 3 de la tarde Vamos Perdón No ir Perdón Ese es a mediodía A las 3 de la tarde Vamos a tener La meditación De las 7 palabras Si Entonces A esa hora Este Vamos a tener La meditación Una enseñanza Y Hay 6 hermanos Junto conmigo Que me van a ayudar Para la celebración Eso lo voy a decir A ratito En unos instantes Quienes son Este Y Vamos a Hacer esta evangelización Por lo tanto Ese día Pueden comer Antes de las 3 de la tarde Terminamos La celebración Como a la 1 y media Yo creo Tienen una hora y media Para ponerse de acuerdo Comer algo ligerito Si Esayuno ese día Pero pueden comer algo ligerito Y a las 3 En punto A la hora Que falleció Nuestro Señor Jesucristo En tradición Lo tenemos así Vamos a meditar Las 7 palabras En la noche A las 8 de la noche Vamos a tener nosotros El rezo del rosario A nuestra madre María Dolorosa Entonces Allí en sus casitas Van a buscar Sus rosarios Porque vamos a iniciar El rosario A la Virgen de los Dolores A las 8 de la noche Y todos se van A acostar En silencio Eso es lo que va a pasar Nada de ver Este Novelas Nada de ver Es Viernes Santo Es el día En que el Señor falleció Se entregó Murió por nosotros Así que A dormirse En silencio Si Entonces El domingo Bueno La vigilia Pascual En la noche Del sábado Que es la vigilia Nosotros vamos A iniciar A las 8 de la noche Si Igual que el jueves Se van a desvelar Un poquito Y Yo les pido Por favor Carguen bien sus celulares O tengan dos celulares Con conexión Por si uno se muere El otro Está conectado Este Vamos a hacer La celebración Y ya les dije A las mamás Que ese día La casa está Bonita Una flor Aunque sea del jardín Pero bonito La mesa Bonita Y pobre Pero delicioso Ese día Vamos a hacer la cena Casi como lo hicieron Los judíos Cuando pasó el ángel Ahorita es el coronavirus Que anda afuera Pero Este Lo vamos a hacer Así Casi Casi A la luz De velas Si tienen velas Este Vamos a cenar Las señoras Les dije Que ese día El día Que ustedes Tienen que cocinar Más rico Más rico Más delicioso Prestan a las suegras Más No sé Este Ese día Es la cena Más deliciosa Que pueden preparar Es en la noche Pascual O la cena A la comida A la cena De Pascual Entonces ya saben Hagan un pequeño Este sacrificio Así como lo que Pues ayudan un poquito El viernes En la noche Vamos a comer Algo pobre Pero muy rico Entonces por favor Lúscanse Porque después de la misa Si Ustedes van Este Terminando la misa La vigilia Ustedes en sus casas Van a tener su cena Dando gracias a Dios Por todo lo que Aún tenemos Aún seguimos adelante Hay muchas cosas Que dar gracias a Dios Entonces ya Terminamos La misa Alrededor de las Nueve y media Más o menos Ustedes continúan Con su cena Este Y al día siguiente Otra vez Pues la misa De Pascua A mediodía La misa ya Del día de Pascua Entonces Es muy largo Yo sé Pero ya el día De mañana Alrededor de mediodía A la tarde Ya va a estar Un post Con instrucciones Con el horario Gracias a todos Los que nos ven En especial A los que Pues nos ven De otros lugares Y a todos los líderes Y servidores Nos vemos ahorita A las 8 Tienen 15 minutos 10 minutos Para Hacer lo que tengan Que hacer Y con una libreta O algo en mano Entonces para que Ponernos de acuerdo Ahorita Porque necesito Mucho apoyo En estos días Ya hablé con algunos Líderes Pero tenemos Algunos que Trabajo Que hacer Un pequeño gesto Muchas gracias Y Dios les bendiga El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todo poderoso Los acompañe Padre Hijo Y Espíritu Santo Los bendiga Y les otorguen Y les otorguen Su bendición Ahora y siempre Amén Vayan en paz La misa Ha terminado Gracias Y que Dios Los bendiga Y les otorguen 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 Y les otorguen